Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos corresponde presentar el informe de seguridad con cierre al mes de noviembre. Con el trabajo de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos de los estados, de las mesas de construcción de paz y seguridad, enseguida presentaremos cómo va la incidencia delictiva de nuestro país, cuál es la evaluación que se hace correspondiente hasta el cierre del mes de noviembre. En el caso de los delitos del Fuero Federal, hay una reducción de 29.8 por ciento menos en comparación con diciembre de 2018. En el caso de los delitos del Fuero Federal, en la mayoría tuvimos reducciones. Adelante. En el caso del homicidio doloso, tenemos una baja en el mes de noviembre y significa el mes más bajo de los últimos siete años. Adelante. En el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, también vamos a la baja, lo que significa un porcentaje de 19 por ciento menos con respecto al 2018. Adelante. Aquí se ve administración por administración, como ha ido a la baja. En la administración de Felipe Calderón se tuvo un incremento de 192 por ciento en la ocurrencia de homicidios. En el caso de la administración de Peña, 59 por ciento. Y en la actual administración hay una baja desde el inicio de 19 por ciento. Esperamos el mes de diciembre para hacer el corte y se va exactamente con menos 19.2 por ciento. Adelante. Aquí están las seis entidades que concentran los homicidios dolosos, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Del total de homicidios dolosos, estas seis entidades concentran el 47 por ciento. Adelante. También en el último, en Estado por Estado, en el caso de Guanajuato, se tuvieron 39 homicidios menos en relación con octubre pasado. Adelante. En el Estado de México, cuatro homicidios más que el mes de octubre, estamos hablando de noviembre. Adelante. También en Baja California hubo ocho delitos menos que el mes anterior. Adelante. En el caso de Chihuahua, nueve homicidios más que en octubre. Adelante. En el caso de Jalisco, siete más que en octubre. Adelante. Y en el caso de Michoacán, once menos que en octubre, con 20 meses, con una tendencia a la baja adelante. Esto es importante para nosotros, son la disminución de 19.4 por ciento en los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios del país, en las cuales en 31 municipios se registraron disminuciones y en el 17 municipios incrementos. Dos municipios permanecen sin cambios. Adelante. En los delitos del fuero común, en la mayoría se registraron reducciones de la incidencia delictiva. Seguiremos fortaleciendo la coordinación con las autoridades locales. Adelante. También del inicio de la administración al mes de noviembre de 2023 se redujeron los robos 25.9 por ciento. Adelante. El robo de vehículo automotor tuvo una reducción de 47 por ciento respecto de diciembre de 2018, cómo ha ido a la baja este delito. Adelante. El feminicidio está con 28.7 por ciento a la baja, aunque en el mes de noviembre tuvo un incremento. Seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida, trabajando con las autoridades locales. Adelante. En el caso de secuestro, disminuyó 77.6 en relación con el inicio de la administración y se pasó de 161 delitos a 36. Adelante. Estos son algunos de los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de las Unidades Antisecuestros de las Fiscalías Estatales en materia de secuestro. En lo que va de la administración, cinco mil 799 detenidos, 635 bandas desarticuladas y dos mil 855 víctimas liberadas. Por estas acciones que se hacen en conjunto con todas las autoridades, pues es como baja el secuestro. No hay impunidad, hay castigo y hay baja en la incidencia delictiva. Adelante. Aquí están algunos de los avances de la Mesa de Paz. Muy importante las acciones que se hicieron en relación con la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas y los acuerdos con las autoridades. Adelante. Seguimos en el tema de no permitir el delito de robo de hidrocarburos y desde el inicio de la administración a la fecha se lleva una baja considerable de 94.2 por ciento, lo que representa un ahorro estimado desde el primero de diciembre al 30 de noviembre de 2023 de 301 mil 992 millones de pesos. El trabajo de no permitir el robo de hidrocarburos es muy importante para el gobierno de México y pues es gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Adelante. La prevención de toma de casetas también nos evita pérdidas de recursos y en lo que va del 2023 de 17 mil 966 millones de pesos y en lo que va de la administración desde 2020 a la fecha que se ha impulsado el plan caseta segura de 60 mil 310 millones de pesos. Eso sería el reporte y ahora le doy la palabra al secretario.